en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes, queridos amigos. Nosotros damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Cibori. Lo digo con gran orgullo porque es la primera vez que una asociación de amigos puede concretar este sueño, lo teníamos hacía mucho, tener un programa propio creado por la Asociación Amigos del Museo Cibori, el único de pintura argentina que se encuentra en el país. Así que tenemos, estamos orgullosísimos. Son esfuerzos grandes que está haciendo la asociación, pero bueno, somos un conjunto de hombres y mujeres que amamos el museo y estamos acá, al pie y luchando todos los días, tratando de hacer cosas que nos aporten a todos los ciudadanos. En todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Y para comenzar el día de hoy tenemos acá una entrevista a Malena Rosenberg, de Ronda Cultural, ella organiza, y se los va a explicar mejor que yo, paseos culturales que son gratuitos para niños. Yo digo niños, involucro a niños y niños. de distintas edades, y tan solo no visitar museos, sino ver edificios históricos. que Buenos Aires tiene un montón de lugares que no prestamos atención, pasamos sin mirar. Y cuando uno se pone a mirar, tan solo las imágenes se encuentran con lugares parecidos a Francia, por decirle algo, muchos lugares de Europa. Bueno, la presento Malena Rosenberg, gracias Malena por darnos esto, hablarnos acá en este programa de la Asociación de Amigos. Te escuchamos Malena. Bueno, estamos con Malena Rosenberg, de una asociación civil que me pareció sumamente interesante el trabajo que hace, que es la Asociación Civil Ronda Cultural. ¿Cómo te va Malena? Hola, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. La verdad que muy sorprendido, porque mirá, yo llegué a ustedes a través de, bueno, leí en los medios el tema de los paseos culturales, pero cuando me metí en la página dije, bueno, atrás de esos paseos culturales hay un montón de cosas más que me pareció súper interesante contar. Así que contanos un poco, a ver, el origen y un poco qué es lo que hacen ustedes ahí en Ronda Cultural. Bueno, Ronda Cultural, como bien contabas vos, es una asociación civil que ya tiene más de seis años trabajando en promover el derecho de acceso a la cultura a través de muchísimas actividades culturales, todas gratuitas y de libre participación, entre las que se encuentran los paseos culturales, que son nuestra actividad principal y la que repetimos todos los sábados desde hace seis años, que fueron cambiando, fueron incluyendo distintos recorridos, se adaptaron a la virtualidad en la pandemia, volvieron a la presencialidad ya cuando lo permitió, digamos, el contexto sanitario, y ahora retomamos también de a poquito las visitas a los museos que incluyen estos recorridos culturales, los paseos culturales, como nosotros los llamamos. Pero bueno, hacemos un montón de actividades, como bien vos decías, tenemos un área de publicaciones editoriales, de hecho está ahora comenzando la distribución de un nuevo libro que se llama Argentina, Ilustraciones Urbanas, que tenía como objetivo promover y hacer circular la obra de artistas emergentes de todo el país. Hicimos una convocatoria y distintos artistas resignificaron algún paisaje urbano de su propia ciudad. Sí, alguno que por algún recuerdo, por alguna situación, les movilizara, les causaron emoción. Y después un jurado seleccionó diez de esas obras, nosotros editamos el libro, bueno, y ahora está circulando, ya también es gratuito, tenemos hechos podcast, contenidos audiovisuales, hacemos visitas guiadas en espacios culturales, hacemos paseos también, tenemos un seminario de formación en mediación cultural, bueno, un montón de actividades con este objetivo de promover el derecho de acceso a la cultura y al mismo tiempo ser una plataforma de desarrollo profesional para jóvenes, porque hoy somos más de 15 jóvenes los que integramos Ronda Cultural. Interesante, y aparte digo, viste que a veces el público en general se acerca al museo, bueno, y para ahí tiene la experiencia del recorrido y lo que puede percibir, digo, cuánto más rico por ahí es acercarse a esos espacios acompañados, ¿no? Un poco con la propuesta que tienen ustedes, ¿no? De decir, bueno, el marco histórico, el marco cultural, una mirada, bueno, miralo de esta forma, acá pasó esto. Contanos un poco, a ver, para tener una idea de los paseos culturales, ¿qué ocurre así genéricamente cuando uno hace un paseo cultural? Bueno, justamente de ustedes de Ronda Cultural. Bueno, qué pregunta, ¿qué ocurre? Un montón de cosas. Primero, como para contextualizar un poco, los paseos culturales son recorridos caminados por la ciudad en donde ponemos en diálogo dos museos o espacios culturales y su entorno, lo que está el patrimonio cultural, la historia, los paisajes que están alrededor, nuestros propios barrios. Porque muchas veces lo que pasa es que por ahí no estamos en la vorágine cotidiana prestando atención o observando lo que tenemos alrededor. O muchas veces el patrimonio cultural, ¿no? Los monumentos o los museos. Nos suenan cosas lejanas. Y en realidad nos deberían sonar propias, porque justamente nos pertenecen a todas las personas que habitamos la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces un poco la idea de estos paseos tiene que ver con poder, a través de nuevas narrativas que construimos nosotros, especialmente desde Ronda, en un guión, poder empezar a relacionar la historia, el arte, la naturaleza, la salud, distintos ejes que hacen a poder ejercer nuestra ciudadanía, a poder apropiarnos del patrimonio cultural, a mirar con otros ojos lo que tenemos alrededor y hacernos preguntas. Después, por otro lado, también los paseos tienen una construcción participativa. Nosotros buscamos que se completen y se completan, de hecho, con el público, porque justamente para nosotros el ejercicio de la mediación cultural tiene que ser un ejercicio de reflexión y de problematización colectiva. Entonces, algo que pasa cuando vas a los paseos es que nosotros hacemos preguntas que de alguna manera u otra todos podemos responder. Y todas, ¿no? Buscamos que sean relatos inclusivos que te formen parte y que sean participativos. Así que no solo pasás un buen momento y conoces espacios que por ahí solo uno no se anima a entrar y en grupo se vuelven un poquito más familiares. No solo conoces la historia de lo que está a tu alrededor y te haces preguntas, sino también que encontrás un espacio de participación, de disfrute, de compartir con el otro. Bueno, en realidad la pregunta que te hice era un poco para disparar un poco eso y romper la idea de el guía turístico, ¿viste? Que a veces uno tiene como esa idea de paseo cultural y guía turístico. Esto es mucho más amplio porque hay un abordaje. Me pareció muy interesante también esta cuestión de la construcción colectiva o el ida y vuelta con la persona que participa. Nosotros, de hecho, decimos que no tenemos guías. Nuestros paseos están hechos por mediadores culturales. Justamente en esta sintonía de lo que os decís, porque es una propuesta distinta, es una propuesta interdisciplinaria. A veces incluimos, por ejemplo, intervenciones artísticas dentro de los paseos culturales. Entonces también desde otro lenguaje, a través de otra sensibilidad, también nos permite explorar la ciudad o descubrirla. Sí, sí. Y romper un poco, decías, vos a mí me pasas. Yo camino por la ciudad y hay monumentos que tienen una significancia que yo no alcanzo a comprender o no conozco, pero son parte de mi cotidianeidad. Entonces, digamos, tengo esa relación cotidiana y por ahí, bueno, uno se está perdiendo todo un contenido. Me parece la parte muy interesante para gente que vive incluso en Ciudad de Buenos Aires, que a veces uno dice, no, bueno, que salí a pasear. Poder tener una mirada distinta como la que aportan ustedes de esos espacios me parece como súper rico. Sobre todo para los chicos, ¿no? Para romper un poco también a veces la mirada tan anquilosada que tiene la escuela de ciertos, ¿no? Ciertos eventos históricos o ciertos lugares históricos, ¿no? Como poder mirarlos desde otro lugar. Me parece súper interesante. De hecho, en general el público que viene a nuestros paseos, perdón que te interrumpí, pero yo me entusiasmo, ¿es público de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense? A veces sí nos visita gente que viene del exterior como un paseo, pero en general como los circuitos turísticos están tan instalados y son otros, nosotros justamente nos enfocamos en hacer estos paseos culturales desde la mediación cultural y llegamos al público, a los vecinos, a las vecinas de la ciudad o de los alrededores. Y el 70% nunca, o sea, hacemos estadísticas cuando anotamos a la gente, les hacemos preguntas y ahí relevamos. Y el 70% del público en general no conoce los espacios que se van a poner en diálogo en el paseo al que están yendo. O sea, por ejemplo, el último paseo fue Utopías, que unía la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, las personas que se acercaron en un 70% no conocían alguno de los dos espacios, o nunca habían entrado a la biblioteca o nunca a las Bellas Artes. Instituciones nacionales de muchos años. Sí, de muchos años. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que la razón de invitarlos tuvo que ver un poco con todo esto que estás contando. Me parece que es importante que se difunda y que también sea por ahí una opción para una familia que un sábado quiera hacer alguna actividad. Y, bueno, esto no simplemente hay que ir al museo, sino por ahí, bueno, este tipo de paseos que proponen ustedes están buenísimos. Porque, como bien vos decís, te facilita acercarte, bueno, a estos espacios de una manera distinta. De hecho, mira, yo tengo mi hija, tengo una hija adolescente y tiene como tú una cuestión con la Biblioteca Nacional porque igual el colegio cerca y el edificio y demás, pero nunca entró. Y siempre estoy que la voy a llevar, que no la voy a llevar. Bueno, por ahí una buena oportunidad es hacer el paseo que ustedes están haciendo. Me dijiste el paseo Utopías, ¿se llama ese? Sí, Utopías. Los paseos son rotativos, pero creo que el mes que viene tenemos también agendado Utopías. Cuando salga el primer fin de semana del mes la programación, ahí lo vas a poder ver. Lo pueden ver en las redes sociales, que son rondacultural.ong. Todos los domingos abrimos inscripción para el paseo del sábado siguiente. Y a comienzo de mes se publica toda la programación mensual, así se pueden agendar. Y está buenísimo esto que decís de la Biblioteca, porque, claro, es un edificio muy imponente. De hecho, es algo que nosotros hablamos, empezamos siempre preguntando qué les genera, qué les parece este edificio. Y, bueno, ahí jugamos un poco con la historia, con el arquitecto que es Florindo Testa, pero también con qué no transmiten los edificios. Ni hablar, ni hablar. Y sabés que yo me sorprendí, porque, bueno, hace un par de años me sorprendí, y yo no sabía, por ejemplo, la Biblioteca tenía un museo. El Museo de la Palabra. Que justo me tocó una muestra que creo que era de... No me acuerdo si era de Hugo Pratt o de algo. A mí me gustan las historietas y me parecía fantástico y yo ni sabía que existía ese museo. Entonces digo, viste cómo uno va pasando por al lado de edificios y o no los registra, o bueno, o la velocidad con la que anda no te permite este tipo de paseos como, bueno, más relajados, pausados, narrados, acompañados, que son como súper interesantes. Bueno, Malena, te hago una pregunta. ¿Formas de colaborar con ustedes? Porque me imagino que la gratuidad también implica que, bueno, hay que sostener el proyecto. Entonces digo, bueno, ¿de qué forma la gente puede apoyarlos? Totalmente. Bueno, nosotros decimos que hay muy pocas instituciones que mantienen justamente con la regularidad que nosotros tenemos, que son todas las semanas actividades gratuitas para público general y que incluso son, digamos, que son continuas en el tiempo. Es muy difícil y es muy costoso para nosotros como organización, ¿no? Poder justamente, como decía, sostener una estructura de más de 15 jóvenes trabajando, porque a veces la gente viene a los paseos y ve los paseos, pero no sabe todo lo que está detrás. Todo el trabajo que nosotros hacemos en contactar a las instituciones, en hacer las redes sociales, en desarrollar los contenidos y los guiones, en ensayarlos, bueno, todo eso lo podemos sostener y sigue siendo gratuito gracias a la comunidad rondera, que es una comunidad de donantes que nos hacen un pequeño aporte mensual desde 300 pesos, que para nosotros significa un montón. Se pueden asociar a través de nuestra web o nos escriben en redes sociales, que como te comentaba antes, son rondacultural.nf. Con ese aporte, para nosotros, nos significa un crecimiento enorme poder ir formando esta comunidad que crezca cada vez más. Pero, además, hay beneficios para quienes forman parte de la comunidad rondera. Por ejemplo, tener prioridad al lado de inscribirse a los paseos, que los cupos son limitados. Si bien es gratuito, hay que inscribirse en cupos limitados. También descuentos cuando hacemos nuestros seminarios de mediación cultural y descuentos en distintos emprendimientos y cooperativas de la economía popular, de microemprendedores, que tejimos una red. Porque una de las cosas que, sobre todo durante la pandemia, nos dimos cuenta es, bueno, esta importancia de encontrar una estrategia colectiva que pueda ayudarnos a crecer a todos. Entonces, sumándote a la comunidad rondera, no solo, formás parte de la comunidad de donantes que sostiene a Ronda Cultural, y ayudás a seguir promoviendo el derecho a acceso a la cultura, porque algunos por ahí pueden acercarse a los paseos y sumarse a la comunidad, pero hay otras personas que no. Entonces, también con el aporte de cada uno, permite que Ronda pueda seguir existiendo y alcanzando distintos públicos. Por ejemplo, niños y niñas de Villa Soldati, cuando hacemos nuestro programa de Barrio Cultura. Así que una forma de colaborar es sumándote a la comunidad rondera y otra es difundiendo el boca en boca, dándome gusta, compartiendo en redes, que también llegar a más gente nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. Bueno, fantástico. Bueno, entonces, cuenten con la sesión de amigos del Museo Sibori para lo que podamos difundir. Ya lo hicimos con el programa de radio y lo publicaremos en las redes. Y bueno, los que estén escuchando, no se pierdan la oportunidad, porque la verdad que la propuesta es excelente de calidad y muy original. Así que, Malena, muchas gracias por la entrevista y que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Y bueno, las esperamos para compartir una tarde diferente. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco, ¿qué necesitas? Bueno, siguiendo con nuestros entrevistados de hoy, en segundo lugar tenemos Andrea Coco. Es una artista argentina de acá de Buenos Aires. Ella les va a explicar qué es lo que está haciendo, qué tipo de arte, cuándo comenzó. Te escuchamos, Andrea. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Estamos hoy con otra artista plástica en este espacio que la Asociación de Amigos Museos Ibori propone para dar a conocer artistas. Y estoy con Andrea Coco. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Hola, Facu. Me va muy bien y estoy muy agradecida de este espacio que ustedes me están dando. Bueno, un poco la dinámica de la entrevista es, bueno, darles un espacio para que cuenten acerca de ustedes, los inicios, la trayectoria y un poco saber en qué proyectos se están trabajando. Bueno, te cuento. Mi inicio fue como un poco raro. Igual te vas cruzando con artistas y uno se piensa que es el único que le pasaron ciertas cosas y después hay un montón. porque mi formación académica es en ciencias económicas. Y yo dije, ah, no voy a encontrar. Y ahora, viste, haces clínicas, te juntás con artistas y te das cuenta que un montón de gente también empezó por otro lado y después fue cambiando el camino. Igual el tema económico es interesante porque hay un gran déficit en el tema de la formación artística que es, bueno, yo técnicamente me desarrollo, pero después, ¿cómo monetizo? ¿Cómo gano? ¿Cómo genero ingresos con eso? Entonces digo... Sí, ¿sabés qué? Me di cuenta que todo eso a mí me sirvió porque desde que comencé a pintar, que más o menos hace un poco más de 20 años, siempre me autogestioné muestras. Siempre, porque es muy difícil para nosotros los artistas llegar a las galerías. Somos muchos, los espacios de galerías son pocos, y también es muy difícil el tema de vender arte, el mercado de arte acá es muy pequeño y sí, tenés razón, a mí el tema de... Soy licenciada en administración de empresas y al conocer el tema de empresas me ayudó y es más, a mí me súper interesa, hay artistas que no, a mí me interesa vender la obra, que la obra circule, me interesa mucho que la gente viva con arte. A mí lo que más me gusta de la parte artística es como que le pueda dar algo bueno a la vida del otro, desde cuando uno lo hace hasta el hecho de vivir con arte, vivir rodeados con, no sé, en vez de tener un póster, tener un original, como que soy, voy siempre por ahí, como tratando de que la gente viva así, de comunicar eso. Un poco de decir, bueno, esa energía que transmite la obra de arte con sus colores, bueno, mismo con sus trazos y sus pinceles y las imágenes que el artista quiso plasmar, ¿no? Tal cual, que creo que da como una calidad de vida diferente y bueno, me encanta como comunicar eso o mostrarlo, me gusta, me gusta esa parte. Y después, bueno, como mi formación venía por otro lado, me empecé a formar en talleres de artistas, de artistas y profesores. Primero fue Alicia Prego, después fue el taller de Ariel Minan Servic, nunca me sale bien el apellido de Ariel, con Sergio Bazán, con Margarita García Faure, como de acuerdo a la necesidad que seguía, que venía, iba ahí buscando talleres, conociendo compañeros con los que también uno se nutre un montón. Después, bueno, logré tener como el taller en mi propia casa y ahí empezar también a trabajar y así me fui formando y me sigo formando. Sí, te van llevando un poco a las búsquedas, digamos, o los encuentros que abren esas puertas a otras búsquedas. tal cual y digamos, siempre empecé pintando y en la época que yo empecé hace 20 años atrás era como que la disciplina era como más ajustada, viste, si vos pintabas tenías que pintar, no podías estar haciendo fotografía o cerámica o escultura, era como más dividido y por suerte estos últimos años, bueno, ya con el arte contemporáneo es como otra cosa, revoluciono todo y da más permisos y bueno, entonces después por suerte pude hacer todo lo que tenía ganas, arcilla, sacar fotos, esculturas, instalaciones, me di los permisos para ir por todas las áreas. Se rompieron los compartimientos estancos, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Sí, yo estaba viendo justamente antes de empezar la charla te hablaba de la página web, digamos que es bastante diverso tu trabajo. Y me gusta mucho, viste, usar los materiales como no se deben usar convencionalmente, quizás usar un acrílico de forma que parezca una acuarela o trabajar con el acrílico con técnicas como se trabaja el óleo, como ir cambiando, me gusta mucho todo lo experimental y también me gusta mucho trabajar con materiales de descartes. Es más, como mi obra en cerámica, que es la que estoy haciendo estos últimos años, tiene que ver con el pétalo de una planta que cae de la planta del plátano y como, digamos, para mí, el pétalo cayó y estaba lleno de belleza, comencé a tomarlo como molde y hacer piezas cerámicas y eso lo comencé hace muchos años y todavía sigo como haciendo variaciones de lo mismo porque es una planta que me encanta y estoy por ahí y con muchos materiales que también tomo me gusta como, ok, terminó este ciclo de esta utilidad pero comienza otro ciclo, entonces ahí transformo, me gusta, me gusta el reciclado. ¿Y ahora en qué andás? ¿En qué proyecto nos juntamos cinco como con la idea? Yo vivo en el barrio de Devoto acá en Cava y tenemos ganas de nuclearnos como artistas y conseguir algún lugar de exposición ya para octubre vamos a hacer una muestra. La idea es hacer una red porque parece mentira viste que uno no se conoce quizás a dos cuadras de mi casa vive alguien también haciendo arte y la verdad que es una lástima no conocernos. Entonces con un grupo estamos en esa de nuclearnos después estoy con otro proyecto también con otra amiga porque me gusta así trabajar mucho en comunidad y estamos haciendo como con digamos con fotografías con cuestiones artísticas estamos haciendo productos para el uso cotidiano. Entonces vamos por ahí y después estoy como en el proyecto digamos artístico en sí estoy tratando de juntar la pintura con la escultura como hacer diálogos entre eso porque siempre fue una cosa y la otra y ahora quiero encontrar como un diálogo. Así que bueno en eso ando y también en convertir digamos lo que es mi casa y mi taller poder hacer un espacio para que otros artistas muestren hacer como una pequeña galería eso son todas las cosas esas son todas las cuestiones en las que estoy contame para que la gente pueda ver tu obra más allá del espacio que le estamos dando a cada artista en el sitio web de la sesión de Amigo del Museo Sibori ¿Cómo te encuentran la gente? Tengo la página que es el www.andreacoco.com.ar y si no también un Instagram que es creo que es arroba antes del Instagram arroba andreacocoabe que sería de artes visuales andreacocoabe me corta así que ave corta bueno Andrea en particular la charla vuelvo a decir me gustó mucho todo tu trabajo que vi en la página web y te agradezco porque hayas participado del espacio el agradecimiento es para ustedes para ustedes como amigos de del museo los amigos del Museo Sibori que están dando esta posibilidad muchísimas gracias por todo bueno ya despidiéndonos del día la fecha le recordamos que nosotros estamos en las redes sociales con nuestro programa Asociación Amigos del Museo Sibori y si no y si nos quieren escuchar nos escuchan por Ecomedios los días martes de 17 y 30 a 18 los esperamos y los esperamos a visitar nuestro museo y a ver nuestra tienda y además la tienda también va a estar online estamos haciendo todo esto a pulmón se lo recalco y luchando también con las autoridades porque queremos que pongan la famosa cafetería yo sé que el señor intendente de la ciudad de Buenos Aires tiene muchas ocupaciones pero no se olvide que nosotros la Asociación Amigos Museo Sibori no pedimos nada al contrario estamos aportando cosas que nunca se hicieron en los museos así que por favor no se olvide de nosotros necesitamos tener pronto la famosa cafetería bueno les mando un gran abrazo vengan a visitar una muestra todo arte argentino que es maravillosa lo único que no tenemos es cafetería pero este fin de semana que parece viene muy lindo los esperamos les deseo un muy lindo fin de semana y les pido a todos en general a los mayores a los más jóvenes que se acerquen a apreciar lo que es el arte argentino lo van a encontrar en el Museo Eduardo Sibori hasta la próxima semana y que Dios los bendiga